Padres de Familia y Comité de Padres de Familia de Casama queremos que este señor ya sea trasladado a la unidad judicial que espere ahí la audiencia de Fragrancia ya que no tiene ningún rasguñón, no tiene nada y está aquí cómodamente mientras nosotros, la familia Casama estamos sufriendo por la muerte de Anaí, de Don Carlitos y tenemos un niño entubado, tenemos un niño que no puede ver todavía y ese dolor que sentimos toda la familia Casama no lo vamos a permitir Es decir, lo que se pide sobremanera es transparencia en el procedimiento que el parte realmente recoja la realidad de los hechos que acontecieron y que se haga justicia Exactamente, hemos estado desde las 7 de la mañana con la señora presidenta del Comité de Padres de Familia viendo que el parte sea todo legalmente esperamos que la presión que hemos hecho toda esta familia Casama porque Don Carlitos, Anaí y estos 7 niños no están solos tienen a esta familia de 3 mil personas que somos en Casama que vamos a pedir que se exija justicia y no porque el señor sea hijo de un hijastro, de un reconocido médico de la ciudad y tenga dinero no, la familia Casama somos unidas y vamos a hacer todo lo posible para que se cumpla la justicia por eso los padres de familia vamos a estar vigilantes de aquí, de esta clínica nos vamos a la unidad judicial a hacer un plantón para exigir a fiscales y jueces justicia por Anaí, justicia por Don Carlitos y justicia por estos otros 7 niños tenemos un niño en UCI que no sale todavía de UCI tenemos un niño que ya ha recuperado su conciencia pero no puede ver esas son declaraciones que dio la abuelita que estuvo aquí con nosotros los otros niños están estables y esperamos que se vayan recuperando están en 3 casas de salud diferentes estos niños de Casama creemos que ya en cualquier momento aparecerá acá la persona que va a ser trasladada según nos han indicado este momento ya está por salir este rato vamos a ver, vamos a ver este momento está por salir este momento está ya por salir este es el momento en el que sale precisamente la persona la persona sale, lo meten en el vehículo para ser trasladado este rato y proceden a retirarse de aquí sale el vehículo a precipitada carrera para evitar porque ya algunas personas se portaron un poco violentas acá y realmente se van persiguiéndoles justamente con la finalidad de movilizarse y los padres de familia en cambio se movilizan mientras tanto acá hay un gran alboroto padres de familia, motociclistas y muchas personas quienes se trasladan miembros de la policía nacional